Una menor de 14 años podría ser encarcelada en Querétaro porque tuvo un a**o espontáneo, producto de una agresión s**a. Por si fuera poco, además podría pagarle 518 mil pesos a su agresor. La organización feminista DAX Digitales, quien respalda a la víctima, divulga su historia para evitar que en los próximos días el Poder Judicial la declare culpable. Un familiar agredió a C**a Esmeralda en agosto del 2023. La amenazó para que no le dijera a nadie. La menor vive con su papá y su hermana en Huimilpan, una comunidad indígena. Hay cosas de las que se cree, no se habla con papá, explicó a DAX Digitales. En los siguientes meses el periodo de Esmeralda fue irregular. Además sintió un dolor abdominal intenso por toda una semana. Un día le pidió a su padre faltar a la secundaria, ya que se sentía muy mal. Él le dio dinero para comprarse algo en la farmacia y se fue a trabajar. Fue entonces cuando la menor sintió unas fuertes ganas de evacuar y tuvo un a**o espontáneo. Ella no comprendió qué había pasado, pues no sabía cómo nacen los bebés. Su padre la llevó al hospital, donde la doctora le informó que perdió al producto por accidente. Sin embargo, las autoridades defienden una versión totalmente diferente. Según la Fiscalía Estatal, dirigida por Víctor Antonio de Jesús Hernández, el producto nació vivo y la menor lo asfixió. Por lo que el 26 de septiembre abrieron una carpeta de investigación en su contra por c**o calificado. De encontrar la culpable, Esmeralda podría pasar tres años en prisión y pagar 518 mil pesos por la reparación del daño al padre del producto. Sé que en este punto te estás preguntando lo mismo. ¿Y por qué la Fiscalía insiste tanto en perseguir a una niña y no a su c**o? De acuerdo con la organización, el padre recibió retirar los cargos de c**o por presiones de un fiscal. El agresor está libre, a la vez que Esmeralda dejó de estudiar, ya que una jueza le ordenó prisión domiciliaria. Además, la Fiscalía recabó y utilizó testimonios sobre la vida sexual de Esmeralda, entre ellos el de su novio, como pruebas. Esto a su vez generó que toda su comunidad se enterara y revictimizara a la menor. El fiscal Víctor Antonio de Jesús Hernández se defiende en diversos medios, explicando que no han judicializado a ninguna mujer por a**o. Sin embargo, ADAX Digital les explica que desde que consiguieron el amparo para eliminar la interrupción del embarazo como delito en el código penal, aumentaron las carpetas por a**o en contra de las personas gestantes. El fiscal de Jesús Hernández ocupó su cargo en agosto, en medio de protestas y controversia. En ese entonces, el Partido Acción Nacional aún era mayoría en el Congreso de Querétaro, por lo que adelantó la elección del fiscal, quien mantendrá este puesto durante los próximos nueve años.